¡Bravo! ¡Bravo! Somos unos cobardes Somos una novela barata El amor que se escapa Pudiéndolo salvar Cobardes ¡Cobardes! Hace cuenta que no te dije nada Eres en vano que escuchas mis palabras Arráncame este amor de raíz Y no dejes tu semilla aquí No eran reales los besos que me dabas Los abrazos que me regalabas Las noches de pasión interminables No le sirvieron de nada Nuestro amor de cobardes Fuimos unos cobardes Nos perdimos tanto tiempo Tantos besos Y ahora todo se acabó Cobardes Somos unos cobardes Somos una novela barata Y el amor que se escapa Y el amor que se escapa Tu viento lo salvar ¡Sí! Vaya a saber Dios Y vamos a hacer el fin Cobardes Fuimos unos cobardes Nos perdimos tanto tiempo Tantos besos Y ahora todo se acabó Cobardes Somos unos cobardes Somos esa novela barata Y el amor que se escapa Pudiéndonos salvar Pudiéndonos salvar Poderés ¡Claro! ¡Epa! ¿Cómo sonó eso? A esta hora Vaya a saber Dios Sí Vaya a saber Dios Los besos que han dado estos otros No, no tanto No tanto Vaya a saber